muy buenas a todos chicos estamos aquí en el nuevo servidor IGON y bueno hace tiempo que no les traigo vídeos porque he estado un poquito enfermo de la voz y todo tal y bueno he empezado en el nuevo servidor y no he tenido mucho tiempo ni siquiera para jugar muy a fondo pero bueno como le prometí en el vídeo anterior de hacer unos sorteos en este vídeo les traigo cómo participar que la forma de participar va a ser la siguiente hay que darle me gusta al vídeo hay que dejar un comentario con la palabra participó solamente participó y bueno abajo en la descripción del vídeo estará el el facebook de sea la página oficial del canal que bueno hay hay que estar agregado en amigos en facebook y darle me gusta a la publicación de este vídeo que estarán en el facebook bueno paso a decir los los regalos que están al final del vídeo para que quiera ver que va a ser una cuenta en el servidor cronos level 33 tiene luna más 9 con una pierna más 4 y una rota tiene armadura leones dopadas con un dos rota eso lo puedo limpiar igual y bueno que tiene equipo básico es como 5 como 6 y tiene la montura negra de 15 días me parece bueno que no está tan mal para ser un metinero decidió está bastante bien lo veo bastante completo aguanta los metin porque yo lo usaba a esa cuenta y aguanta bastante bien bueno eso es por el servidor de cronos que voy a regalar esa cuenta bueno ahí me ponen participó por por la cuenta o participó cronos o algo así para para saber que están participando por la cuenta y lo siguiente que voy a regalar son dos códigos del que te dieron cuando se lanzó el servidor nuevo que la verdad que no sé si sirven para los otros servidores pero no funciona porque yo yo lo tengo realmente y yo lo usé que te da la montura león por ocho horas eso es tiempo de uso de a la mascota por dos días eso sí cuentan dos días nomás a partir de que pongan el código que a 5 cambios verdes sin que agregar verde 5 oposiciones morada grande de a 5 pergamino de ubicación de a 5 elixir azules 5 elixir rojo 3 elixir te da la pota de 100 por ciento de tres horas te da 5 y te da 25 pota morada de la chica esa que corre bastante todo eso es un paquete que te da el código yo repito yo lo he usado en el servidor nuevo y bueno en el servidor no levanta no sé si andan los otros servidores y estaré dando dos códigos de eso así que para la gente que quiera participar pone participó cuenta si quiere la cuenta y si quiere los códigos me pone participó código así que bueno eso era todo y le quiero decir que está que empecé en el nuevo servidor así que a partir de ahora estaré subiendo vídeos más seguido ya estoy en el level 50 si quieren que les suba parte que grabado de todo el proceso se la subo o si no arrancamos de ahora de 50 yo he grabado igual todas las cosas que he hecho de del nivel 1 al nivel 50 así que bueno ustedes siguen ahí en su comentario si desean que suba todo lo que grabado o arrancamos de ahora del 50 en adelante eso es todo vienen más regalos porque tengo más cositas pero está no puedo soltar todo de una así que esos son los regalos que daré en este vídeo espero que les guste que le dé like y no olviden suscribirse al canal la gente no está suscrita y bueno no olviden de entrar a la página de facebook y bueno antes que me olvide le quería mandar un saludo a riddler arrancó asando a rico y alba gorro que son gente que me cruzado por el nuevo servidor que me han pedido un saludo así que ahí está su saludo chicos ahora sí lo dejo con el vídeo espero que les guste y bueno que mucha gente apoye este vídeo y suerte al ganador nos vemos es y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!